El buque Juan Patricio de la empresa Buquebus partió este jueves a las 18.30 de Colonia de Sacramento con 404 pasajeros y 19 tripulantes. Los pasajeros eran argentinos y algún residente en el vecino país, como establece el decreto de Argentina. Entre los pasajeros estaba un joven de 21 años que había llegado al Uruguay proveniente de Europa y que se había trasladado a Punta del Este, donde se hizo el examen. No se sabe si domiciliario o en centro asistencial, y quedaron en enviarle el resultado vía electrónica. Aparentemente asintomático, decidió retornar a Buenos Aires con amigos. Subió al ómnibus de la empresa este jueves con destino a Colonia. Abordó y cuando tuvo señal de internet, le llegó el mensaje donde le decían que se habían intentado comunicar con él y que el resultado del estudio era positivo. Al recibirlo se puso muy nervioso. Un amigo le mostró a la comisaria de abordo dicho mensaje, que comunicó en forma inmediata al capitán, y este a la jefa de operaciones en tierra, que dio aviso inmediato al sistema de atención médica de emergencia, SAME. Tras varias horas, se permitió descender a la sala de preembarque para que los pasajeros estuvieran en un espacio más amplio y se pudieran estudiar clínicamente por grupos, informó a BTV Noticias la empresa Bukebus. A su vez, la compañía informa que el personal está desde anoche en cuarentena, como indica el protocolo. Asimismo, el ómnibus que los transportó desde Punta del Este a Colonia fue desinfectado. Los pasajeros fueron trasladados en grupo de 20 personas desde Puerto Maderos a un hotel de Buenos Aires para cumplir allí la cuarentena. La empresa comunicó el cierre de operaciones a partir de este viernes por tiempo indeterminado.